Fue capturado el presidente municipal de Zapotitlán de Méndez, acusado de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad, tras permanecer varias semanas prófugo, pero eso sí, escribiendo en sus redes sociales, este hombre que ve en pantalla fue detenido en la central de autobuses TAPO, en la Ciudad de México, por la Fiscalía de Puebla, en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México. Aquí le informé que este hombre podría estar implicado en el asesinato del chofer del actual presidente municipal electo. El presidente municipal, hoy electo, es decir, el que gana las elecciones, era rival de este sujeto en el proceso electoral y justo al calor del proceso electoral, todo indica que este hombre, siendo presidente municipal, mata al chofer de su rival, de su contrincante. Un caso que se hizo público tras viralizarse este video que ve en pantalla, donde se observaría al alcalde y a otros funcionarios agrediendo a la víctima, que termina muriendo justamente en este hecho. A lo largo de todo este tiempo, de tres semanas, el presidente municipal, le decía, estuvo prófugo, pero eso sí, facebookeaba, soy inocente, pruébenmelo, a ver quién me lo demuestra. Muy valiente, muy valiente en las redes sociales, pues el tal Emiliano ya está detenido y ante la justicia tendrá que probar, tendrá que demostrar su inocencia y la propia justicia tendrá que demostrar su culpabilidad.